Nuestro reto es incorporar a la academia, incorporar a las entidades privadas, incorporar a todos los centros de innovación, incorporar a las empresas y sobre todo que el gobierno tenga una participación de una manera colaborativa y sobre todo más que colaborativa, diría yo, facilitadora, que nos permita la implementación, ejecutar la implementación de los diferentes proyectos. Hemos tenido un aprendizaje bastante bueno y actualmente estamos ya en proceso de nuestro diagnóstico, vamos a hacer nuestro diagnóstico, nuestro mapeo en la región San Martín para construir nuestro plan de desarrollo del ecosistema. Entonces de allí ya viene el tema de nuestra segunda etapa, es decir, qué de tantos proyectos vamos a priorizar para poder ejecutar en la región San Martín y la idea es que eso se convierta en un horizonte para la toma de decisiones para lo que se viene para los siguientes gobiernos o para el gobierno entrante que permita direccionar el desarrollo de la región San Martín en el tema de innovación y emprendimiento. En realidad la región San Martín está muy expectante de esta iniciativa porque viene a consolidar como instrumento muchas alternativas de iniciativas que están sueltas y esto va a permitir que lo integremos en un solo espacio de manera integral que nos lleve a un horizonte progresivo que nos permita a la región San Martín generar nuevas iniciativas, nuevas oportunidades y sobre todo que todo ello esté vinculado a mejorar la competitividad de la región. Me gustaría pedir a nuestros amigos de la región San Martín que se sumen a esta iniciativa y sobre todo que se dejen escuchar su voz para que nosotros podamos de alguna manera identificar esas necesidades y tener esas brechas que vamos identificando mucho más focalizadas y eso nos ayude a construir un documento poderoso que lo podamos utilizar para el bien de nuestra región. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú